Nosotros vamos a actuar con prudencia, pero señalamos que la respuesta que ha dado el gobierno de Chile a la nota de protesta que ha presentado el gobierno del Perú, no satisface la demanda peruana, la demanda solicitada. Y por lo tanto vamos a evaluar, dar una respuesta a esa nota, pero una respuesta enérgica. Indicó que la elaboración de la nueva nota que será enviada a Chile será evaluada y trabajada por la Cancillería y su despacho. Sobre las declaraciones del ministro boliviano de gobierno, Hugo Moldís, quien dijo que el Perú no ha tramitado la ampliación de la detención contra Martín Belagún de Lozio, que se cumple el 21 de marzo, el jefe de Estado respondió. He dispuesto inmediatamente que una reunión que la presida nuestra primera Najara con el ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores, más algunos otros exministros que han trabajado este tema, porque no podemos nosotros dejar de defender con firmeza, con transparencia, los intereses nacionales y que toda persona que está siendo solicitada por el juez se presente ante la justicia.